Una de las tecnologías que más destacan y llaman la atención de los últimos años son los llamados drones, pequeños aparatos voladores no tripulados que pueden ser controlados de forma remota. Obviamente, un dispositivo de estas características sorprendería a cualquiera que alzase su cabeza y lo viera sobrevolando la ciudad, preparado para la entrega de un paquete o realizando tareas de vigilancia. Todo un digno espectáculo de ciencia ficción que dejará de serlo en pocos años. Un dron es una palabra inglesa que significa literalmente zángano o abejorro y es como popularmente se empezó a llamar a las aeronaves que vuelan sin tripulación. Lo que conocemos principalmente como multirrotores, alas fijas o helicópteros. Era por ese sonido tan peculiar que hacen cuando están en vuelo, que es similar al de un insecto. Son equipos que tienen unas aplicaciones tanto para uso como hobby, que es como empezó a ponerse de moda y desde hace un par de años ya se están introduciendo a todos los campos a nivel profesional. Los drones se pueden clasificar por peso, si son militares o civiles, o si tienen ala fija o rotatoria, pero ¿se les puede denominar dron a aquellos que van por tierra o son acuáticos? Los drones terrestres realmente no están bien llamados, son equipos de tierra y equipos acuáticos, pero no se les debería llamar dron porque no tienen nada que ver, no emiten ningún sonido característico y tampoco haría falta una licencia especial para trabajar con esos equipos. Esta tecnología puede ser utilizada en infinidad de tareas que el humano no puede o no quiere realizar o simplemente son demasiado peligrosas, como la exploración o la limpieza de residuos tóxicos para la agricultura de precisión y así mejorar la calidad del cultivo, la inspección industrial de líneas o antenas o en el sector audiovisual, con la filmación de eventos, cine o televisión. La vigilancia y la seguridad. Se van a empezar a utilizar estos equipos para vigilar edificios que tengan un valor importante y también para salvamento. Ya se están haciendo pruebas con equipos que pueden llevar un salvavidas y soltarlo en medio del mar para ayudar a una persona que lo necesite. También hay drones ambulancia, drones que llevan un desfibrilador y lógicamente, mientras que una ambulancia por el tejido urbano puede tardar unos 10 minutos, un dron puede tardar 2 en llegar al sitio donde se ha producido un accidente. Y también, por ejemplo, levantamientos topográficos. Con un dron podemos hacer un levantamiento de 100 hectáreas en una hora. Una de las ventajas más importantes de estos aparatos no tripulados es su valor económico. Un dron es 60 veces más barato que un helicóptero en el caso de incendios forestales, por ejemplo. La principal ventaja del uso de esta tecnología es, por un lado, el aumento de la seguridad en aquellas actividades donde se introducen los drones. Por otro lado, una disminución de los costes. Es importante también a la hora de ofrecer un servicio. Los costes se pueden disminuir hasta en un 50 o un 80% de lo que venían siendo los trabajos con equipos anteriormente. También tiene una ventaja de que los drones no se cansan y no nos van a pedir un aumento de sueldo ni vacaciones. Entonces estamos ante una tecnología que tenemos que aprovecharla, que tiene unos precios que por fin son accesibles a la sociedad. Un estudio reciente elaborado por una de las marcas más importantes dedicadas al mundo de las aeronaves ha revelado que hasta 2025 se prevén 10.000 puestos de trabajo directos anuales en Estados Unidos, mientras que en Europa se tiene previsto que un 10% de la facturación del sector aeronáutico provenga de esta tecnología en los próximos cinco años. Van saliendo aplicaciones novedosas todos los días. Próximamente va a entrar Sony, también para el año que viene con la fabricación de estos equipos. Google también está trabajando en equipos para control del tráfico. Facebook ha comprado una compañía de drones para utilizarlos, para dar cobertura en zonas donde no llega Internet. Entonces el futuro es muy prometedor, es un campo en el que estamos siendo pioneros y es un sector donde se puede emprender. Todas estas innovaciones las hemos podido ver en la primera edición de Drone Indoor 2015. Está compuesto por un ciclo de conferencias en el cual lo que queremos es dar a conocer a todas aquellas personas que han venido los pasos que tienen que dar para hacerse operadores de RPA en España. Además vamos a explicarles las novedades del marco normativo para el próximo año y la inversión que tienen que realizar en caso de que quieran iniciar su actividad. Digamos que nosotros damos un servicio de asesoramiento a todas aquellas empresas que quieran iniciar su andadura en el sector y eso es lo que vamos a ver con ellas en esta primera parte del evento Drone Indoor. La tecnología Drone está evolucionando rápidamente debido a que se está convirtiendo en una alternativa diferente para aquello a donde el hombre no alcanza.